Música No vayas niña al molino a moler porque te puede coger el molinero Y con el trigo que lleves verás como con él perderás trigo y dinero Molinero, traicionero, que estás en el molino y quitas la inocencia Hay que moler ese trigo que sigue muy rápido que no, que es lo que hay Aplausos Aplausos